y amigos y amigas miren lo invitó a quedarse hasta el final para ver cómo preparo arenque con huevo miren qué chulería vamos a pasar a lo preparativo aquí le tengo cuatro arenques lo estoy viendo para sacarle un poco de sal después que lo hierva lo limpio le mostraré en un segundo cómo queda ya cuando están hirviendo así mire cómo cambió ahora lo voy a poner en agua fría para limpiarlo sacarle toda la espina quitarle la cabeza la cola y también en la piel lo voy a limpiar se lo voy a enseñar mire ya aquí lo tengo limpio ya le saqué la espina le quite la piel estos son los huevos bien rico los huevos entonces mire para a hacerlo tomate ají cebolla y lo voy a hacer con huevo bien rico mire aquí tengo un poquito de aceite ya en el sartén un poquito de aceite voy a poner ya todo esto cuando se fríe ahí cuando se fríe un poco yo lo dejo sofreír un buen poco entonces ya cuando está un poco cocido ahí le pongo el arenque ya eso no hay que echarle más sal porque esto es bien salado entonces aunque uno lo hierva vuelve y lo lave pero como quiera queda con su sal un poquito de sal un poquito de sal ahí ya cuando se seca un poquito eso esa agüita que bota el arenque cuando se lo echa ahí entonces le pongo lo huevo lo voy a enseñar lo voy a enseñar ahora mire ya después que se cocine bien entonces ahí si usted ve que le falta un poquito de aceite se lo ponen le prueba la sal para ver si hay que ponerle más sal entonces yo le tuve que poner media cucharadita de sal porque le faltó sal me doy cuenta que como es con huevo si es sin huevo usted lo deja así pero como es con huevo le puse más sal entonces mire yo le pongo el huevo así lo dejo un rato no lo muevo hasta que yo no vea que se cocine un buen poco el huevo por abajo entonces cuando lo muevo lo muevo suave para tener unos buenos pedazos de huevo ahí ya después que tiene unos segundos yo lo que voy moviéndolo así suave ahí mire como va mire que pedazo este ve lo cocina lento hay hay mucha gente que no come esto por el olor porque esto aquí en mi país le dicen policía arenque eso es pez negro mire el pez negro el arenque pero esto es buenísimo la gente no lo come por el olor pero no saben de lo que se pierde del sabor tan rico que tiene el arenque la verdad que mire como me quedo mire como me quedo que lindo y rico mire esto es un plato delicioso de verdad que usted lo puede acompañar con lo que usted quiera lo invito a que preparen este plato así como yo gracias por ver mi video compartan comenten suscríbanse por favor dios le bendiga bye bye y